hola esperters hoy vamos a volver a pathfinder os traigo otro libro que es la guía del mundo de los pesagios perdidos que es como se llama al mundo de volarion donde transcurren la mayoría de aventuras porque digo que también hay planos y demás pero aquí tenemos la guía del mundo un libro chulísimo una edición chulísima con unos dibujos chulísimos pero precaución masters top adentro jugadores precaución precaución es un libro a mirar con con muy por encima o sea disfrutar de los dibujos todos pero mirad a que lo que miráis aquí sin prestar mucha atención a lo que se dice a las cronologías textos y demás porque esto lo voy a pasar así para que lo vayáis viendo es una guía visual del de volarion que pasa que para muy chula es un libro precioso pero jugadores escriben es el revés no lo veo vosotros si masters lo podéis ampliar si queréis y mirad jugadores no que prueba hay que programa hay con esto que tienen tiene es la prueba es esto segunda edición entonces describe el mundo de volarion después de todo lo que haya pasado en las sendas que sabéis que en ciento y pico sendas de aventuras me parece este es el mapa esto si lo podéis ver no lo podéis ver el plano aquí tenemos el agujero sin problemas y llamamos región a región ápsalón y la isla de la piedra estelar la isla de la piedra estelar la isla de la piedra estelar el ápsalón el ápsalón suena tenemos aquí como siempre pathfinder en los índices estos que ilumina la parte en la que estamos el problema es que por ejemplo me invento una senda porque no las he jugado todas la senda de las tortugas gigantes de tal a lo mejor te dice en algún momento dado cuando llegas a esa región como la senda de las tortugas tal y cual que acaba con que tal y cual mata no se cuantos y este traiciona tal así que si todavía estoy jugando las sendas de la primera edición que son muchas y de hecho es lo más normal del mundo porque a no ser que las hayáis descartado ya que no queréis saber nada de ellas os dan para toda la vida osea que toda la vida jugando pathfinder osea da para años y años y años y años pues entonces eso hay mucho riesgo de comeros un spoiler que luego podéis hacer el tonto y no se nada si perfecto mucha gente irá genial y hay mucha gente que no le importará pero si queréis disfrutar este libro lo haréis hecho con lupa disfrutad de los dibujitos que son muy guapos que son muy evocadores además se puede dibujar algún dibujito de aquí con el pdf es decir si estés jugando online o en mecha con la tablet o algo y decir mirad, mirad, este bicho es el bicho que tal y cual esta región es así porque tal y recorre pues eso todas las regiones importantes de Colarion muy guay ilustrada con personajes eh figuras notables del sitio que lo guay es que lo descubráis jugando ahí en el sitio que habéis con ellos aquí vienen bagajes para cada sitio eso con el master pues lo habráis y mira si te haces de ese sitio pues mira te puedes añadir esto hay personajes notables los dibujitos de aquí muy chulos una guía que visualmente es un libro súper chulo es súper bonito es súper chulo a mi me encantan los atlas y los bestiarios de bichos pero sobre todo los atlas ¿no? y algún día tengo que hacer yo uno inventado de un sitio no podré jugarlo me fastidiera bastante mirad, mirad, mirad mirad, mirad mirad, mirad los reinos brillantes ostras ostras los reinos brillantes eh madre mía aquí te viene todo esto esto se pone el mapa el mapa de la región las naciones ¿no? tanto que hay las religiones a los que creen avadar moedai calistia salenrae elastir los recursos ¿no? de cada sitio el alcohol el ganado te gustaría v las facciones que hay los pueblos los idiomas ¿no? todo todo bueno, hacer nada allí otros personajes notables cositas de cada sitio aquí os la guillotina un enano ribetún mirad que cosa más chula y como ya veis esto es fantasía es también para martes que que siguen las sendas y quieren más información de esos sitios o que quieren hacer sus propias aventuras pues aquí tenéis todo para ir a cualquier sitio y explorar esos sitios con los personajes importantes este bicho esto esto madre mía esto yo quiero saber que es este bicho yo quiero jugar con este bicho pero tenéis que tenéis que mirar mirar los jugadores por eso con calma con mucho igual esto no haces una idea de mira las tierras de la saga pues allí hay mucho tal cosas que se pueden saber ¿no? de que allí le gusta mucho el ganado que tienen barcos o que hay piratas ¿no? pues hay cositas que se pueden saber pero secretitos de tal pues ya igual no este rollo así oriental maricia las tierras imposibles es que la 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 gente de Pathfinder es que es un mundo super tocho super tocho tocho no podéis imaginar los que no conozcan este mundo que aquí hay de todo o sea todo lo que quieras hacer de aventura lo tienen aquí o sea han estado tiempo y tiempo y tiempo desarrollando desarrollando esta ambientación o sea es un amacable es aquí podéis elegir lo que les guste y estar años y años explorando por una zona misma zona a otra zona por eso cada senda te lleva a un sitio diferente pero las tierras quebradas es muy bonito este libro pero vienen cronologías a lo mejor te dicen el año tal y hoy esa es la aventura que estoy haciendo mierda o sea la aventura que es el cazador de osos y dice en 1934 el cazador de osos al final acabo siendo el rey de escocia entonces pues es un libro muy chulo ese es pequeñito no os quebrantará la mano como el bestiario o el libro de guías básicas mirad los gaurincicos haciendo esas cosas o estos cheliacs el viejo cheliacs o sea que cada de ustedes hacen estas daría para un una una pantalla máster son son muy chulas y bueno más cositas necesidades y personajes que también cuando acabéis podéis decir mira podéis mirar la página 3d4 y leer eso que ahora ya lo podéis leer porque lo habéis jugado o cuando ya dejáis ya no jugaré nunca más a Pathfinder voy a leérmelo todo y al final pues viene un grosario un grosario índice y viene otra cosa también muy chula todo para los que juegan en mesa claro los que juegan en online pues me matan un poco igual pero viene con un mapa un mapa le gola a Rion con dos caras si uno más a lo grande y otro con un poquito más de detalle y demás y los sistemas importantes por ejemplo los que han jugado los que han visto los vídeos de las hojas de señal de las runas en friki días aquí está Magnima que es una ciudad que visitamos mucho y los que estén viendo el trono carmesí aquí está corbosa que es donde está jugando ahora mismo pues ya veis más mapas de sitios fantásticos y una guía del mundo muy chula sobre todo para masters los jugadores con un palo y con mucho cuidado pero ojearla si queréis pero muy chula la portada mola pero igual es menos mola que las que las anteriores esto igual no te voy a ir reyendo no? no hace justicia al libro que es muy chulo es muy único ya que es uno de los libros más chulos que he visto de la colección pero esta portada igual no es la más aunque te he dicho cosa eh tiene goblin y tal pero comprado con las portadas por ejemplo tengo aquí el esto me parece más chula la hidra para detrás y y más evocadora pero en fin no quita que lo de dentro es y para los masters que queráis hacer en aventurillas aquí tenéis toda la información que necesitáis para toda una vida de partidas hasta otra suscríbete al exporte suscríbete ya Es fácil con un juego, más no lo dejes adaptar, suscríbete al exportador, suscríbete ya. ¡Suscríbete!